Hoy vamos a probar la cuenta que compramos en la Deep Web. Como la mayoría de ustedes saben, el día de ayer nosotros compramos una cuenta en la Deep Web. Pero esa no era una cuenta cualquiera, ya que en ese mismo video sucedieron cosas que nosotros entendemos. Y estuvimos leyendo todos los comentarios y todos pedían que nos enfrentemos a Elegan. Pero antes de enfrentarnos a Elegan, tenemos que probar la cuenta antes de enfrentarnos a él. Así que por eso estamos aquí en el frío ahora mismo, así que Danny Gamer, vamos a poner a prueba la cuenta de la Deep Web. Oye, toma ahí, toma ahí, que esa cuenta no relaje, esa cuenta no relaje, esa cuenta. ¿No viste cómo pegó así? Loca, te hice movimiento y ya no le hice así, mire, como quiera. What the fuck con ese tiro, en serio. No, 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 así no. No, 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 en serio, que está rara. El día de ayer nosotros probamos esta cuenta en entrenamiento con el boxito. Pero esta vez la estamos probando en un PvP con Danny Gamer. Y ustedes saben que Danny Gamer es muy bueno jugando. Pero bueno, eso fue o tal vez fue un tiro de suerte. Vamos a ver si me sale otra vez. Qué bobo lo que viene. Loco, se fue para la cabeza. Nada más de un solo tiro. Ahí la cuenta pegó a amarillo. ¿Pero tú sabes por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? Porque estaba agachado y tú soltaste. O sea, que te iba a dar en el pecho obligatoriamente. Loco, yo necesito probar esa cuenta para ver. ¿Tú quieres probarla? Yo la quiero probar. Ven, toma. Le voy a dar la cuenta, proba a Danny Gamer, a ver qué tal él puede utilizar. Y a ver si él siente la diferencia, al igual que yo. Porque literalmente se siente muy raro jugando en esa cuenta de ahí. Mírenlo. Ah, tu papi te puedo agarrar a mi madre. Cuenta acá. No te embale. Raro, está pegando demasiado. Claro, loco. O sea, que te embale, ven. Mira como que eso es un pepazo. Loco, esa cuenta está muy rara. Loco, ¿cómo? Güey, pero yo no me estoy forzando en subir la mira. Nada más lo hago así y te muere. What the fuck, loco, está muy raro eso. Él, ¿qué hace? Loco, pero yo me siento raro jugando. O sea, yo siento que no se mueve igual el juego. Está lento al internet, ¿no? Está lento, está todo bien, ¿no? ¿Tú lo sientes bien? Pero yo lo siento raro el juego. Loco, estaba en el celular. Yo lo sentía lento, pero aquí yo lo siento más rápido, ¿no? Yo creo que es porque está jugando con las cuentas. ¿Tú crees que es porque yo estoy jugando contra esa cuenta que está así? Tiene que ser porque mire, yo aquí veo muy rápido y como está jugando con el celular, está valentísimo. Ahí se ve rápido. Gente, literalmente yo lo veo en cámara lenta a él. Ponte tú con el M10. ¿Tú estás seguro que deberíamos usar el M10? Decía como que no. Está muy arreglado, pero hay que darle, que intentarlo, porque si no vamos a enfrentar. Cállate, cállate, cállate. ¿Qué es eso que está asomado? Pues se está escuchando algo. ¿Y eso? ¿Qué es eso que se está escuchando? Aquí no hay nadie, como nosotros ya. No hay nadie en la casa. No hay nadie, somos nosotros ya que estamos aquí. Loco, escucha algo raro. Yo también. ¿Qué es lo que escucha? Gente, llevamos rato aquí en la casa y estamos escuchando cosas raras por ahí detrás. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es vamos a investigarlo. Loco, ¿tú estás seguro? Yo no sé por qué comprarme esta cuenta. De anoche estaban pasando cosas raras aquí. Yo te dije, ayer yo acuérdate que te avisé que hay un sonido como raro. Sí, gente dándole como así. Ah, y dándole a la puerta. Vamos a investigar, vamos a investigar. Lo que yo estaba escuchando era como un sonido como algo así a alguien que le estaba mandando a eso. Ah, eso es. Alguien ayer le estaba, ahorita le estaba jugando. Sí, cuando estaba andando jugando. Eso era lo que yo escuchaba. Pues es, para que eso se escuche, tienen que dar un fuerte. Loco, ¿tú viste eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Loco, pasó alguien para allá. ¿Cómo que le pasó alguien para allá? Loco, yo no vi nada. Vamos a estar soltando, loco. Estamos solos. No, 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 no. ¿Cómo que le pasó alguien para allá? Loco, acaba de pasar alguien por ahí ahora mismo. Loco, te lo juro, pasó alguien ahora mismo por ahí. ¿Tú me estás diciendo mentiroso a mí? Sí, no, no, pero en este momento no me hemos puesto de qué pasó alguien. Loco, pasó alguien, te lo juro. Yo creo que él no está asustado. ¿Por dónde pongo tú lo que está pasando? Él pasó para la derecha, para allá. ¿Aquí? Ajá. ¡Mira, mira! ¿Qué? Lo que pasó es para allá y yo la dejé para acá. Loco, ¿y eso así? WTF? Pero no, 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 loco. Yo vi a alguien que pasó para acá, para esta habitación. No, ahí no hay nadie, loco. No hay nadie, no se ve nadie. Loco, WTF? Espera, espera. Ese sonido. Tocó igual como con... No, van dos veces ya. Es de ayer, loco, está pasando esos mimitos. Escuchando vainas raras y de todo. Yo con esa cuenta... ¿Y esta carta que está aquí? ¿Qué? ¿Qué carajo, loco? WTF, bro. ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. No toques a mí. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Tú sabes lo que es eso? Le pongo la mano a eso, espérate. WTF? ¿Pero eso qué es, loco? Eso es una X, loco. Pero una X, mira, tiene una carta y también tiene algo escrito ahí, espérate. El 9. Noveno. Noveno. Con una X, hombre. ¿Y qué dice la carta? Nunca debieron utilizar la dos tiros. Ay, mi madre. Qué diabosísimo, loco. Loco, es que literalmente, aquí nosotros le compramos esa cuenta. Es lo que está haciendo que toda esa vaina... Yo vi algo ahorita que entró aquí adentro alguien. ¿Tú estás segura? Loco, aquí tiene que haber alguien porque yo vi a alguien. Yo no soy loco. Ya tú me estás sudando, loco. Loco, te lo juro que yo vi a alguien allá de... Ahorita, cuando estábamos allí, que veníamos para acá, yo vi a alguien atrás que pasó para acá. Y no hay nadie, o sea... Pero, pero... Si tú viste a alguien. Y está abierta la puerta. Es esa puerta abierta. Tú grabaste bien, para quedarte, porque es que es como tú a ver el incidente. Loco, yo lo vi, te lo juro. Tú estás loco, ¿eh? Graba para acá, venga. No, eso no tiene ni salida. No hay salida para allá. No hay salida para ningún lado. No hay salida. Bueno, es imposible tú salir por ahí, loco. Loco, WTF? ¿Cómo me pusieron eso ahí? ¿Cómo me pusieron esa carta y esa de qué hay? Eso es lo que yo no entiendo. ¿De dónde salió eso? Lo que yo no entiendo es esa vaina, o sea, el mismo 9 de ayer. Y ahora es esa vaina. O sea, yo no entiendo qué diantre es eso. Esa persona que estaba con eso aquí, estaba invocando algo. Parece que está jodiendo con maldiciones. Porque el que jodió en Gonzalo, son los grupos. Y esa pantalla, sí, ahora también. Cuando yo me fui, yo la dejé apagar. Yo no sé por qué está perdida, no. Literalmente, desde que compramos la cuenta el día de ayer, las cosas se empezaron a complicar. Esa pantalla, apágala y prenda, a ver si se arregla. Luego reinicia la televisión. Toda la cámara volvieron a la normalidad. O sea, ahorita mismo no hay nada raro. Mira, lo que yo encuentro raro, mamito, es que están comentando en el video que subimos ayer, de que había una persona, no sé, había algo atrás detrás de ti. Y que en el minuto, dos, dos, cuatro, exacto. ¿Que había algo? Sí, mira, aparece alguien detrás de que... Vamos, vamos para la computadora, a verlo, espérate. ¿Qué carajo, loco? Es que eso no es normal, pero ¿de qué forma, de qué forma va apareciendo así eso? Dicen en los comentarios así, está muy raro. Loco, what the fuck. Mierda, entonces ahora todo tiene sentido, que voy. Todo tiene sentido. Ahora sí yo le estoy creyendo lo que él estaba diciendo. Ahora sí yo creo que le puedo creer, ya de que lo están diciendo los comentarios. Aquí tenemos el video y vamos a revisar los comentarios. ¿Dónde fue que te comentaron eso? Ya lo probamos. Y la tiene 1500 comentarios. ¿1500 comentarios? A ver qué dicen la mayoría. Loco, yo no veo ningún comentario que dice eso. En el minuto 2.33, se asoma alguien atrás de Nino. Loco, hay que verlo, what the fuck. ¿Lo pongo en grande? Sí, sí, se vio algo, se vio algo. Sí, 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 yo lo vi. Mira. Se vio algo. Mira. Sí, se vio algo, miralo ahí, se vio algo. What the fuck. Miralo ahí, miralo ahí. Loco. Se cató algo. Y mira, se escondió después. Mira. Se escondió, loco. What? Ay, mi madre. ¿Qué dios era eso, loco? Mira, también dicen que en el minuto 3.40 también apareció de nuevo en el minuto 3.40. Eso es cuando están hablando ustedes. Ahí está. Ahí está, bro. Loco. What the fuck. Esa cuenta hay que devolverla. Loco. Necesitame devolverla ya. Ya. Loco. Y no solo eso. Esa cuenta, aparte de que me estafaron, también me están haciendo esta maldita. Esa maldita cuenta de hay que devolverla, bro. Pero, no, no sé cómo la muevo, ¿eh? Vamos a contactar por la página. Vamos a buscar la página. Voy a buscar la página ahora mismo. Bro, what the fuck. Muchachos, nadie se dio cuenta de esta parte de aquí. Véanla. O sea, hay muchos que lo están comentando ya. Pero, miren, miren, miren. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Bro, ¿qué mierda es eso? What the fuck. Ey, mierda. Pero se ve clarito. O sea, mira esa p*** cara. Loco. Esa es la parte cuando estamos entrando al estudio. Y mira dónde se ve en el minuto 7.43. A ver qué hace. Loco, ¿cómo nosotros no nos dimos cuenta? Exacto, ¿cómo no nos dimos cuenta? Si nosotros pasamos por ahí. ¿De qué forma? No nos dimos cuenta de que estaba ahí. Eso es lo que yo no entiendo. Loco, ¿cómo lo vamos a ver si está ahí? Imposible, loco. Pero por lo menos tenía que hacer un movimiento. No, no, no estamos metiendo un grave problema. Necesitamos devolver esa cuenta lo antes posible. Vamos a contactar la página rápido porque yo me estoy ya preocupando. Gente, voy a buscar la página a ver si la encontramos. Y literalmente la vamos a reembolsar. O sea, yo estaba pensando que vamos a ir con esa cuenta para seguir jugando free. Y para utilizarla contra otros youtubers. Pero yo creo que lo mejor es devolverla. Loco, entré a la página y se apagó. Se apagó el PC. Se apagó el PC, pero ¿qué? Rubén, se apagó arriba también. Espérate. Se apagó lo de arriba. Loco, what the fuck. Loco, pero ¿cómo se apagó la PC? Loco, literalmente entré a la página y se apagó la computadora. Gente, me encuentro aquí en mi casa ahora mismo. El día de ayer tuve que venirme a mi casa. Y es que luego de que entramos a la página para regresar la cuenta, la luz se fue por completo en toda la casa. Y hasta la cámara se terminó descargando. Pero me acaba de llamar el hermano de Danny Gamer y me acaba de decir que Danny Gamer está actuando muy raro, que está haciendo cosas muy raras. Así que lo que yo voy a hacer ahora es que voy a bajar para allá abajo y voy a ver qué es lo que él está haciendo con la cuenta. Porque lo poco que me dijo su hermano es que él siguió usando la cuenta de la Deep Web. Yo, claro que pasa. Loco, desde que tú te fuiste, Danny está raro. Danny está comenzando a vocear cosas raras, está gritando gritos raros. No sé qué fue lo que le pasó. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿él sigue usando la cuenta? Sí, él sigue pegado, infiltrado por la cuenta. No sé. Yo creo que la cuenta... Loco, pero le dijimos que no utilizaré esa maldita cuenta. Sí, le dijimos, hablamos con él, pero él sigue todavía. Parece como que la cuenta lo está consumiendo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está por años, que ya... Bueno, muchachos. Ahora mismo estamos aquí en la casa de Danny Gamer y su hermano me dice que él no deja de usar la cuenta, que él está actuando muy raro. Pero cuando yo me fui, yo lo dejé normal a él ahí. O sea, la última vez que me fui, tuve que irme porque no había luz en la casa entera. O sea, en la casa completa no había luz. Y ahora tuve que regresar de nuevo por eso mismo. Pero una pregunta, ¿tú lograste grabarlo a él haciendo su gavieta? Yo tengo video y tengo bajo. Yo voy boceando y no sé, no sé qué está rarísimo. Entonces, lo que tú vas a hacer ahora es mostrame su video para yo me enseñarlo aquí ahora en el video. Ahora mismo le voy a mostrar el video de lo que está sucediendo con Danny Gamer. Este video que están viendo ahora mismo es literalmente Danny Gamer. Está diciendo cosas como raras, jugando, como pueden ver aquí. Vamos, noveno. Tú puedes, noveno. Y no solo eso. O sea, nosotros le dijimos claramente que no utilizará la cuenta. Pero como ustedes pueden ver, aparte de que no se mueve de un solo lado. O sea, sigue pegándole el tiro a esa sola persona. Y su hermano aquí me está diciendo que él literalmente duró el día completo en eso. O sea, pasó todo el día y la noche también. Yo nunca lo hubiera visto así. Primera vez que yo lo veo así, que queda tan, no sé, poseído, no sé lo que tiene, pero está como demasiado raro. Yo me comencé a preocupar por él. Y comencé a hablar con él. Lo que me goceaba duro. Primera vez que yo lo escuché así, reaccionando así. Por eso nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir allá abajo y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con él. ¿Por qué no entendemos? Bueno, gente, vamos para allá abajo. Yo tengo otro video del video. ¿Otro video? ¿Y qué él estaba haciendo? Estaba como 100 metros o 100 metros. Muestra, lo voy a montar. Ok, se va a ver. Oye, gente, él me va a mostrar aquí. ¿Pero qué dice? Ay. No, como está atrás. Ay. Un millón, quilo, y siete cerros. ¿Qué dice, güey? Un millón, quilo. Quilo. What the fuck? Noveno. Noveno dijo también. Ay, noveno. Noveno, noveno. ¿Qué tú estás? Gente, literalmente tenemos que ir a hablar con un Danny Gamer ya mismo porque ya ustedes pueden ver cómo es que él está. O sea, él no está bien. Daniel. ¿Yo? Daniel. 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 Ah, ¿por qué yo soy un loco, entonces? Te voy a conectar la cuenta. Güey. Ponlo en memoria. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me quitaste la cuenta? Pásala. No te voy a pasar ninguna cuenta. Pásala. Vámonos, mamá. Pásala, pásala, pásala. Pásala, pásala, pásala. Tú hay que quitarle la bendita. Cuénteselo, loco. Sí, hay que quitarla. ¿Qué pasó? Él no se dio ni cuenta lo que pasó. No, no, ¿qué pasó? Maldito loco, nosotros te dijimos que no usará la cuenta y tú la estás usando como normalito. Pero yo duré dos minutos, güey. ¿Dos minutos? Oye, él lo vio como dos minutos. Loco, Enrique te enseña los videos que tú tienes ahí, actuando como un maldito loco, y tú te quedas. Deja que tú lo veas, deja que tú lo veas. No, 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 espérate, espérate. Es el tipo al que le compramos la cuenta. Loco, what the fuck, ¿qué diantres? ¿Apareció de nuevo ese tipo? Loco, vamos para allá arriba, vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¿Y qué es lo que él tiene ahí? ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos! Loco, sacate el perro, va con nosotros aquí. Pero se supone que él estaba en esta cámara de aquí. No, no, mira lo que soltó. Ahora soltó otra carta, ma. Lo rompió. Loco, lo rompió. ¿Y qué dice la carta? Tú serás el siguiente.